Una vez más Vueltenme a besar Nicolás Mario Cadena Yancalos Mar Siempre fui de mal en el amor Tuve que pasar por tantas cosas Toco yo andaba ciego por La potencia buscar Hoy que te solté lo que a soñar Nunca es tarde Vamos a empezar Quiero darte otra oportunidad Recuperar el tiempo que he tenido Vuelva a llenar de felicidad Sin vivir Una vez más Vueltenme a besar Ya encontré el amor Mi alma siente paz Una vez más Vamos a tomar Vamos a tomar Vuelvenme a besar Te encontré el amor Abonaste Mi alma siente paz Compadre Justin Sierra Antony Sierra Nueva York Nacho Milapi Somos el Vuelvenme a besar Vuelvenme a besar Vuelvenme a besar Quiero darte otra oportunidad Somos el Vuelvenme a besar Vuelvenme a besar Esturación Mi alma siente paz Mi alma siente paz El amor llegó y se fue mi tristeza. Mi mundo gira cada vez que tú me besas. Yo no miro pa', yo no miro pa', ya te está cansé. El amor llegó y se fue mi tristeza. Mi mundo gira cada vez que tú me besas. Dale, 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 dale. ¡Bienvenida! Suena, 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 suena. El amor llegó, se vuelve mi tristeza. Mi mundo gira cada vez que tú me besas. Yo lo miro, pa', yo lo miro, pa'. Ya no te hagas eso, conmigo no va'. Oye, gole, DJ gole, ponle el sazón. Mi mundo gira cada vez que tú me besas. Oye, Karen, yo lo miro, pa'. Conmigo no va', el amor llegó y se vuelve mi tristeza. Mi mundo gira cada vez que tú me besas. Yo lo miro, pa', yo lo miro, pa'. Ya no te hagas eso, conmigo no va'. Oye, tico, volvente.